Descubre el juego Descubre el juego Descubre el juego Descubre el juego Y vas a decir algo, Andale dilo 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 O lo dices Me pertenece lo voy a decir O si no Te diré porque eres bien perdido Oh 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 Es que yo también tengo este baile estúpido. Yo lo hago mejor. Andale, di lo que ibas a decir. Never. Why not? Why not? Because no. Es que ahora sí te quiero decir. Quiero saber lo que ibas a decir. Lo. Lo. No. O lo dices o lo dices. A veces cuando tú dices algo nunca me dejas de escucharlo y te lo repito. Te digo que lo repites y dices que no. Entonces esa es mi turno. Nombra una vez. Ah. Estas diciendo algo del Alex y el Oscar. Y este. Que estaban algo cierto. Y luego dije a ver qué cosa. Y lo dije. No, 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 no. Ya vi. Wait, what? ¿Cuándo dije eso? En Chichie. Chichie. Hacemos un carajo de Chichie. A ver explica toda la situación. Yo te lo digo. No, pues no recuerdo. Si tú no recuerdas yo tampoco. Nasty. A ver. ¿Qué le dices? ¿A la esquina o qué? Sí. A ver. Este. ¿A dónde quieres caer? ¿A dónde quieres caer? ¿Dónde quieres flotar? ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir? No, ya no. A las patas de Jones le están saliendo hielos. Las patas. A ver slime. So. Ah shit. Tengo que empezar el video, ¿verdad? No. No. Pues ¿cómo crees que funcionan las cosas? Ok. ¿Qué íbamos a hacer? Ehm. Secuestrar a Pipo. Ok. Secuestrar a Pipo. Kidnapping. Children. Ok. Vamos a ver. Los children que están jugando las skins. ¿Qué pensaron? ¿Qué pensaron? ¿Qué pensaron? ¿Qué pensaron? En otro capítulo. Niños. Wait, wait. ¿Pueden usar esto? Vamos a matar a niños. Están jugando con... grandes... 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 No sé. Así es como la vas a nombrar. No sé. No. Oh. Ah. Un momento. Creí que me iba a morir. Porque me caí al agua. Oh shit. Se me olvidó que Fortnite se volvió más que... No. No, 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 no. No mueras. Vámonos. No te me mueras. No, 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 no. No tengo que matar. No tengo que matar. No, Lexpex. Te vas a matar a ti mismo. No. Es que lo... Oh my god. Oh my god. Oh. Kidnapping. Kidnapping. Vámonos. Te voy a lanzar. Vámonos. No voy a lanzar. Aquí hay un barco. Aquí hay un barco. Vente, vente, vente. ¿Nos vamos a llevar en un barco como James Bond o qué? Vámonos. Sí. Vámonos, 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 vámonos. ¡Vámonos! ¡Dale, dale! ¡Va un buen tune! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dale, dale, dale…! ¡Vámonos! Vámonos! ¡Jojo, jojo, jojo! ¡Jojo. Lo vamos a tirar o qué? No, hay que llevármelos. Hay que llevármelos. No, no, no. Hay que llevármelo. Oh shit. Ok, espérame Pa' que si tan temprano se nos va a morir No aguantan Hey, 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 quítalo Hay que dejarlo ir por mi entran Hey, no lo mates No lo mates, no lo mates Tenemos que tirarlo a la agua para que no lo puedan agarrar La carta 快, no, and we're gonna take another prisoner No, sí, no先 зап clear I am going to the pond Espérame, espérame Ese va a lade or...? Oh, oh No! Hey! ije k�! Okay, mission past, okay! Technically, yes Okay, so has to say that the 90% did pass Ya sé, lo teníamos que tirar ¿Tú estás en esas bombas que te dan como shields, así, mira? ¿Bombas que están, mira? Esas botellas, esas botellas que lanzabas Me diste los goosebumps y me asusté Vámonos Espérame ¿Qué tipo de lógica es esta? Nos vamos arriba con un bote Espérate, espérate ¿Es que van a venir por la carta del team o qué? No, no, creo Esa sí estaba chida La primera vez Mission time Ya, ya Esa es Vente por acá, vente al agua, y luego vente por acá, 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 y luego... A ver, yo manejo, ¿ok? Más, más, más. No quiero manejar. ¡Súbete! Horrible gun, pero me llevó a los Vendiges. ¡Oh, yo sí la quiero! ¡Oh, s***! ¿Cómo hay que hacer esto? ¿Cómo hay que hacer que- Que- ¿Cómo hay que hacer que- Que- ¿Cómo hay que hacer que- Eso suena mal, pero al mismo tiempo Suena... Suena exciting. Bro, no lo vamos a hacer, we're not to make it, bro. ¿Cómo que no? ¡Oh, no! ¡Oh, s***! ¡No, Tim! ¡Atrás, atrás! ¡Ah, ya, ya! ¡No sé! Ok. Ah, eso... A ver, tenemos que hacer que- ¡Eh, llévenos hasta acá! ¡Hasta acá! ¡Llévenos hasta acá rápido para que nos metamos en el río! Ok, 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 ahí voy, ahí voy. Ok, hurry up. ¡Velaz! ¡Velaz! ¡We have a problem, the storm! So, hurry up. ¡S***! ¡Sí es cierto! Y eso que la primera vez va rápido, ¿ok? ¡Vámonos, tío! Ok, hay alguien ahí arriba. ¡Ah, se mató a alguien, se mató a alguien! No, no, no va a matar a nadie. ¡Ah, ay, mi p***! ¡Oh, qué t***! ¡Vámonos! Ok, so... Hay que hacer o... Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer la segunda vez? ¿Cómo lo vamos a hacer el kidnap? Hay que planear. A ver, so... Lo noqueamos primero. Y alguien ahí tiene... Hay que... Ah, alguien tiene que cubrir, ¿no? Sí. Para que lo podamos agarrar y nos podamos llevar. Pero es que necesitamos un bote para agarrar un... Como ahorita, ¿no? Que nos fuimos a Wilson. O sea, necesitamos algo así. O sea, ahí tienen que llevarnos este bote. Pero... Pero... Y... Sí. Pero ya no hay tanta... No hay carros... Ni nada, nomás. Esto es un único vehículos, o... Va a ser difícil. Imagínate que nos armamos aquí encima de este puente... ...y nos bajamos por el río. Ah... Necesitamos hacer eso. Tenemos que hacer eso pasar. ¡Oh! Está bien. ¿A la left? ¿Lo de la left? Sí. Con las carreteras. Vamos a Google Maps. Aquí. ¡Room! ¿Esta está ahí? ¿Esta? Mira. No lo sé. Pero sabremos... Pronto. Muy pronto. ¡Eh! ¡Bote nuevo! ¡Bote nuevo! ¡Bote nuevo! ¡Bote nuevo! ¡De lujo! ¡Buenos! ¡Buenos! Buena decisión, mi amigo. ¡No! ¡Soy un pez! ¡Soy un pescado! ¡No! ¡A la izquierda! ¡Construye a tu izquierda! ¿Qué? ¡Ese es el problema! ¡No tengo materiales! ¡No! Oh, no, shit. Eso no salió como... ¿A plan? ¿Quieres hacer otras dos partidas y luego pagamos el... Sí. ¿Cómo hicimos? A ver... Empezó bien... Pero no terminó bien. Exactamente. Un mazapan. Un mazapan. ! ¡hayasронias! ¡No digas eso! Si alguien me hace friendly request... ...le voy a dar el Final Pass... la primera persona que me hizo y le voy a dar el battle pass solo dale o si o si quieres dale battle pass a los que se hayan suscribe oye este es un sorteo de battle pass the battle pass the battle pass o si le puedo tomar una gift card y luego POOM le pongo la screen la primera vez que la agarre la es la de volada se va al video agarrala de volada es lo que esta pensando no pero no te sirve con la tuya aaaaaaah pero no va a servir tal vez porque recuerda que necesitan ser de la US y si no son de la US pues pues ni modo pues ni modo me la hago risk y hago eso o... solo en youtube video Dices que vas a hacer un sorteo Y todos van a hacer Y ya, a ver Hagan subscribe, like the video Activar la campanita No, no Cuando tenga 5 subscribers Cuando tengamos 5, ¿cuántos tenemos? Ok, cuando tengamos 6 subscribers Haremos Pues le daremos el battle pass A la primera persona que me haga Friendly Quest, o a ti ¿Ya? ¿Está bien, no? Yo, habla Amigo Weeping Woods A ver, habla, ¿no? Hablando yo solo Nostasia Ahí está Ya sé Es porque Es la razón por la que estás tan lonely Lonely Ya no está en Lonely Lodge Yo no puedo marcar Yo no puedo marcar Pero está Willing Woods Oh Weeping Woods ¿De dónde vamos? ¿En qué parte? Vamos a esa torre A esa torre A la torre? Ok, yo voy a No voy a llegar a torre Se va a caer aquí Ash Uy, no Ahí escucho gente Mejor caigo aquí 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 está todo Aquí, ahí no Esto es una base Dentro de los árboles Entonces se me pondrá a ver Ok Y creo que alguien cayó conmigo So, la primera persona que vea la voy a nosquear Me la voy a agarrar Y me lo... Y vamos a un bote en Nostlein Sí Y luego nos vamos como de otra vez Vamos James Bones No, sí Debe de haber alguien porque ahorita lo vi Un bote Sí Ah Sí Pues estamos en silla de un lake So, yo diría que sí Un river La pregunta es ¿Dónde está la gente? ¿Qué? Un tree se destruyó al lado mío y no hay nadie Bueno, ahí vi una persona Ahí vi a una persona ¿Dónde? Ahí Bueno, ahí vi Acá, apenas que han de construir eso Ya lo vi Ya lo vi Está huyendo ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Solo uno por ahora Ok, ojalá que no esté eso Ojalá que no Ojalá que se haga knock No le dispares porque Si está solo Y no está con su team Pues va a tratar de correr Es lo que está haciendo justo ahora Oh, es un software skin Hay que decir que es Oja Ok, hay que decir que es Ok No, ya Ya venimos a un partner Vámonos Slime ¿Te vieron? Sí Estoy oyendo No me pueden dar Soy un pez I'm a magic fish Ven para acá, Slime Yo te curo Voy a ser como el vato de la sniper Arriba Yo te tengo ¿Dónde están? Ya los vi No, ¿qué? Sí, madre Ok, ahora voy a atacar A ver el finish comebacks Ah, ya lo vi Ya lo vi Ok, me lo vi Vale Sí Son dos, eh Cuidado Vámonos Vámonos Me lo llevo, me lo llevo Cuídame, cuídame Me lo llevo, me lo llevo Chinga Oh, s**t ¿Puedo nadar con este vato? ¡No! ¡No! ¡No puedo nadar con el vato! Bueno, ya sabemos que no nos podemos llevándonos en el agua The more you know Ok, no es así un partner ¿Sabes qué? Voy a hacer un playback De esa parte donde nomás estaba en la montaña Y nomás nomás lo disparé como así Ok, 3, 2, 1 ¡Pum! ¡No! 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 Ok, ¿me vas a dejar esto? Ok, ¿quién va a dejar esto? Aquí debe ver a alguien Recuerda que esos terán shield Esas cosas Slushies ¡No! ¡No! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Noooo! ¡¿Qué?! ¡Slam! ¡No tienes que matar! ¡Ah, no! ¡Ya te muriste! ¡Son tres! ¡WTF?! ¡Son tres! ¡One, two! ¡Y luego tres allá! ¡Mira el que está allá! ¡Mira el que está allá! ¡Mira el que está allá! ¡WTF?! Ok, um... Ah... Um... Nightmare2017.gmail.com Ey... Ok... Um... Si, si, si... I get it... Ok... Es que... Íbamos bien... Hasta que nos fuimos a la agua... Pero es que yo pensé que lo podía agarrar... En la agua... No eres un tiburón... Soy azul... ¿Sabes qué? Déjame voy... Se me hace que no la... No, no la tengo... Como eres pobre... Siempre tengo que estar comprándote el Battle Pass... WTF?! 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 ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Voy a poner la conversación que tenemos de que me dijiste que el lenguaje... Aquí... ¡La PU! UF! ¡Ya la puse! Y... Vas a ver Slav, eh... Y... Ya... Ya... Ya no estoy enojado... No se preocupe... Si, ya somos amigos otra vez... No, bro... Ay no... Ay no... Es que no me mame... O sea... Ya sé... Ah, shit... No sé que no tengo el tiburón... Ah, shit... Here we go again... Ah, shit... No tengo el... Editing software para poner... La... La de esta de... Ah, shit... Here we go again... Es toda la razón... Sí... Pero tú no haces edit... Tú no haces nada... Yo soy el que siempre haciendo haciendo todo... ¿Ok? Y hagan suscrima... Puma... 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 Acá... 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 En la cabeza del... Bueno... Acá arriba de... De la cabeza de Jonesy... Va a poner la... La... La de esta... Que como se llama así... YouTube channel... Para que lo hagan a follow... Me va a ayudar... A otros... Cómo que no... No... Porque... Él me va a hacer mi intro... Hijo de nombre... Y no me pienses a mí... Tú no sabes... ¿Sabes qué? Nada más me estás tratando de hacer enojar... Ya sé... Yo ya te conozco... Vamos allá a las montañas... Sí... Jajaja... Ya te conozco... Slime... Si yo me conozco... ¿Por qué caíste? Jajaja... En eso... Vamos a sacar... Para hacer... Discover... Todo esto... Please... Todo esto... ¿Sabes qué? Necesitamos a agarrar a alguien que esté... Knock... Y luego nomás nos lo llevamos hasta acá... Pum 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 pum... Y luego nos vamos ahí... Y luego nomás lo tiramos de la montaña... Y va a caer... Y va a caer... Y va a morir... Ya... Oh... Free kill... ¿Dónde está? No... Ya se fue... Hay alguien aquí conmigo eh... Laxpex... Hay un bien muerto... Ahí... ¡Ya lo agarré! ¡Lo agarré! ¡Lo agarré! ¡Táguenos para acá! Tengo que correr... Creo que era el partner que estaba matando ahorita... Lo vamos a llevar arriba de la montaña... Y lo vamos a tirar... ¡Dónde está! ¿Antes que muera! Oh shit... ¡Antes que muera! ¡Antes que muera! ¡Ah! ¡Cállate! No respires tan rápido... Tanto que construyes ahora... ¡Andale apúrate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, mierda! No puedo más ¡Lexpex! ¡Ya no tengo builds! ¡Apidado! 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 ¡Fue! ¡Vamos! ¡No gané! ¡No gané! ¡Vamos a ver! ¡Misión pasada! ¿Esto qué es? Ah, ok Misión pa... Ah, ok, alguien ahí arriba ¡Ah! Esto es como mami- ¡Ohhh! ¡Oh, mierda! ¡Ohhh! WTF? Ya lo vi ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡No! Acá está, yo sé dónde está ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Fuck it! ¡Corre! ¡Oh! ¡Yo estoy vivo! ¡Corre! ¡Estás atrás de ti! ¡Tú puedes! ¡Noooo! Tenemos que hacer otro Tenemos que hacer otro ¡Ay! ¡Ay no! ¿Qué me iba a morir cuando me lanzaste? ¡Oh! ¡Yo también pensé que ibas a morir! Ok, tengo que hacer uno más y luego ya podemos terminar el video ¡Oh! ¡Eso era fácil! ¡Eso estaba allá! ¡Estaba allá! ¡Estaba allá! ¡No! ¡Te lancé! ¡Porque ya sabía si te agarraba o iba a ser más lento! ¡Aaah! No, ahí dice... ¡You're... uh... slow with uh... carrying a person! ¡Bruah! Pero me puse a saber el video cuando me hiciste el... ...el este... ...de el grenade one No, no pude, ¿sabes por qué? Porque me hicieron grenade Y luego estaba atrás de mí Mira, ahorita voy a poner la image Ahorita Y esa image Está hablando de que estaba atrás de mí Estaba muy cerca, o sea Demasiado Ah, y luego voy a hacer upload el Build at the forest Antes que este song No es tan bueno, porque, o sea Esta es la second part Pero, ojalá que esto sea mejor, ¿no? Con este YouTube video Esto lo hagan todo mejor Ey, y el Dead Si lo hizo Bueno, hizo como una parte En el Dead El Dead El Dead El YouTube channel del Dead Y si lo hizo You had resonation, slime You had resonation Lo hizo Lo hizo No, es que no hizo un video Pero nomás le vi el intro Y pues Si lo hizo Al menos una vez ¿Hizo qué? De secuestrando personas Ah, ¿sí? Ok Pártelo Ok, todo está bien No es mi carro Es mi familia Está bien Me quieres caer ¿La montaña otra vez, o qué? Si Si Bueno Ok, es que es tan dramático No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No O sea Ok, no No Playback Deja que esté ocupado Me voy a agarrar, me lo voy a llevar Ábrele Cesar, esto me va ¡Este! ¡Ey! ¡Es una socker skin! ¡Tú puedes! ¡Pero no está haciendo nada! ¡Esta agachado! Me voy a llevar Me voy a llevar para arriba ¡Vámonos! 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 ¡BRO! ¡Este es un friend! ¡Tengo un friend! ¡Socker skin friend! ¿Dónde lo lanzas Slime? ¡Histo te ayuda! ¡Ay sí! ¡Lo voy a lanzar por allá! ¡Ok! ¡Lansalo! ¡Líéo! ¡Está siguiendo a su friend! ¡Córrele! ¡M! ¡Ah! ¡Shit! ¡M! 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 No se dispara NO! Se me murio! Oh no! Oh no! Tranquilo! Friendly! 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 Es friendly! No! Fue friend! No! Friend! No! Fue... Fue un nudo, o que sea que sea que sea Fue friend! No! 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 Ok! Fue friend, pero... Nos iba a matar! Siempre lo hacen! Slime! No has visto los videos de traitors? Shut up! Ven, pa'ca! Todo porque te pasa a ti no significa que vas a ser tu friend! Espérate, espérate! Give me a moment! Se cae usted! Se cae usted! Se cae usted! Bueno pues! We need to get someone! Quickly! Quickly and fast! Fast and quickly! No! Fast forward! You can find yourself! No! Well! We already have fast forward! Three, two, one! Zero! T хват! No! Slimey! pez sí claro es mi chau de que es hero Oh no, es un bote Ok, i'm back So, estoy haciendo fast forward Oh, ok, ya va a parar Ahí, 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 ahí. Oh no. Dios mío, tomé a alguien. Ok, ok No, no es al otro lado Slime, agarralo Keep him occupied Slime Mmm Ok, mission failed We're getting next time Ok, I'm going to fast forward this part Until we get someone else That was intense No se vio intenso de donde yo lo estaba viendo No, pero para mi se Bueno, ahora si ya lo hace fast forward Oh, ya no, ya no Otra vez Otra vez Muévete, muévete, que no te agarren, que no te agarren No, yo estoy diciendo Si quieres puedes venir por mi Y revivirme, ¿crees? Ah, estoy bien lejos Van a tardar mucho No, no, no Dime si loquearán No, no, no. Esa es la correcta Oh, no Vamonos Uno está bien bajo No kia uno, no kia uno El otro está bien lejos El otro está bien lejos, tenemos que agarrar a su team Tenemos que agarrar a su team Está bien lejos el otro Uff Ah, la Storm lo va a matar ¡Meta la Storm! ¡Vámonos! ¡Meta la Storm! ¡Meta la Storm! ¡Meta la Storm! ¡Ah, no! ¡Es que todos se van a la agua y no los puedo agarrar! ¡Mudos vatos! ¡Es que esta suker skin la tendríamos que agarrar, amigos! ¡Es que es un mal problema! ¿Que crees Slime? ¡Hey! ¿Estás allá? tu hiciste el tabaspe stake for kill for kill him oh man, ¿qué te hicieron snipe? escuché como un snipe hay un bote, oh shit necesitamos agarrar ese bote necesitamos un escape route rápido, corre tienes AR ammo, y todo ammo de sí, tengo, pero está dentro de mi assault rifle oh shit ¿qué es eso? ¿qué acabo de ver? ¿qué acabo de ver? no lo sé vi como algo redondo gigante si es un bote, porque lo estoy viendo acá en mi screen ahí me dice que hay un bote yo ni siquiera veo un bote, yo solo veo un mira cuando veas el youtube video vas a saber que hay un bote ya ah pues te voy a haber caído por la cascada que está ahí ya sé que andan haciendo es porque hay un glitch con el bote donde puedes estar ah ajá, flooring lo viví en laser beam oh no, casi me caí ¿qué te caíces? soní como un monty me adulta help, help hay dos personas acá abajo salta snipe, salta al agua oh shit hay roca, hay roca ¿qué hago? revivirme ¿qué se hace? ya me morí, solo agarré mi tarjeta bueno ya te morí no, no, no ya me tengo que ir ya me tengo que... ok bueno pues aquí se termina el vídeo bueno pues ya